¿Qué onda amigos? Vamos con el juego del que vengo, el 158. Baja la voz. Sé todo lo que has hecho, así que puedes guardar tus explicaciones y excusas. Yo solo, yo solo... Ahórrate el aliento, el dolor que estás experimentando se va a poner mucho más intenso y pronto estarás muerto. Cuando despiertes estarás en el cementerio. No sabía que esa chica era de los tuyos. Lo siento, maestro Linkse, estaba ciego por no haberte reconocido. Tengo un buen amigo que está en la primera división del Corbillo del Lobo. Es realmente rico y es un atleta con riqueza y poder en la vida real. Perdóname esta vez y haré que te compense bien. El equipo que estoy usando es todo de él. Hablemos las cosas. Por favor, no quiero que mi equipo se arruine. Este equipo es astrolónicamente caro ahora. Supongo que ese outfit era una de las cosas que usabas para atraer a las jugadoras, ¿no? Parece que todavía no lo entiendes. No deberías haberle hecho esas cosas a ninguna mujer. Sea mi amiga o no. ¿No entiendes basura? Te daré dos opciones. Una, después de que revivas, haré que la gente de Penumbra vaya atrás de ti para hacerte bajar un nivel. Dos, después de revivir, abandona el juego. Espero no volver a verte en línea. Con estas opciones me estás obligando a que mis amigos del Corbillo del Lobo contraataken. ¿Estás intentando empezar una jera de gremios? ¿Qué tan tonto eres para decir algo así? ¿Tus amigos? La última persona que intentó tener una emboscada fue el maestro del gremio de Corbillo del Lobo, idiota. Aprende a respetar a las damas en los juegos que juegues la próxima vez. Disfruta tu castigo. Muerto por ser maldecido. ¿Un rico y poderoso atleta? Malita sea, pensar que el señor buen tipo era un pervertido todo el tiempo. Hasta usó la movilidad como excusa para hacerme usar una ropa tan reveladora. ¿Por qué no me lo dijiste en cuanto lo supiste? Tampoco estaba seguro al principio. Además, eres muy descuidada, profe. Intentó aprovecharse de ti muchas veces, pero nunca te diste cuenta. Sin embargo, no creo que vuelva a aparecer por aquí. Tienes que tener más cuidado con los demás, profe. No todos los que aparecen agradables son buenas personas. Después de todo, nunca serás capaz de ver lo que realmente piensan, especialmente cuando estén en el mundo de un juego. En efecto, no soy tan buena sospechando de los demás. Viendo que estaba dispuesto a señalarme sobre el juego, pensé que era un buen tipo. Te he vuelto a causar problemas. Tengo una amiga que también es arquera como tú. Puedes ir a aprender de ella y escuchar sus instrucciones. ¿Eh? Lindsay, ¿también tienes un equipo propio? Claro, eso suena genial. Acabo de enviar un mensaje. Espéralos aquí. Me acaban de terminar una incursión en una mazmorra. Les dije que te llevaran. Tengo otras cosas de las que ocuparme, así que no me quedaré aquí contigo. ¡Qué novata! Lo siento. Gracias, Lindsay. Sus personalidades son tan diferentes como la noche y el día. Me pregunto si esto es una buena idea. Después de la actualización, el mundo subterráneo fue añadido al juego. En un mapa a gran escala, los aventureros pronto se encontrarán con los nuevos elementos, oscuridad y maldad. Además, muchas más incógnitas esperan a ser descubiertas. Esta es una de las entradas al nuevo mundo subterráneo. Mundo subterráneo. Este lugar no solo tiene un requisito de nivel mínimo, sino que además hay muy pocos que sepan mucho sobre él. Así que dudo que haya muchos jugadores por aquí. ¿Ah? ¿Una llamada de Steelwaters? Oye, Lens, no puedes volcarnos la información sobre las mazmorras y desaparecer. Tienes que guiar a nuestros miembros principales para que se familiaricen con estas mazmorras. Esto es demasiado trabajo. Haz que sigan las guías que les he proporcionado. Los detalles están todos ahí. Todavía tengo que explorar el nuevo mapa yo mismo, así que puede que no vuelvan un tiempo. Ahora en serio, te acabas de convertir en el maestro del gremio y apenas estás por aquí. Nuestro gremio está creciendo más rápido de lo que esperábamos. Aún tenemos más del doble de miembros que antes. Me temo que no tendremos suficientes recursos para todos. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer, vicemaestro del gremio Steelwaters? Establecer requisitos mínimos para la entrada y devaluar nuestros actuales. Aquellos que no cumplan con los requisitos serán expulsados. Tenemos que elevar nuestros estándares para asegurar que nuestro gremio sea fuerte. Suena bien, hagamos lo que dices. Dejaré que decidas sobre los asuntos internos del gremio como siempre lo has hecho. No hace falta que me consultes, confío en tu criterio. Esto no servirá, tú eres el maestro del gremio, yo soy el vicemaestro. Debemos definir nuestros roles claramente. Cuando se trata de administrar el gremio, tú eres y debes ser el único con el poder de decisión. De acuerdo, de acuerdo. Bien, entonces, ve y haz los arreglos. Ponte en contacto conmigo si necesitas algo. El maestro del gremio es realmente un trabajo estresante. ¿No debería ser lo más importante vencer a otros gremios para conocer a fondo el nuevo mapa? No creo que nadie haya ido donde voy todavía. En mi vida anterior, comencé en la aldea subterránea. Era una de las mejores formas de ganar dinero tras el lanzamiento del mundo subterráneo. Esto se debe a que los monstruos del mundo subterráneo empuñan armas que vienen con el elemento maldad u oscuridad. Lo que daría a los jugadores un dolor de cabeza por el efecto oscuridad corrosiva infligido. Aparte de la costosa poción sagrada, puede limpiar esa desventaja. El equipo del mundo subterráneo puede anularla por completo. Pero como las pociones sagradas son demasiado caras, los jugadores prefieren optar por el equipo del mundo subterráneo en su lugar. Los pueblos y NPCs con los que los jugadores pueden comercial están muy lejos de las zonas ocultas. Por lo que los jugadores necesitan explorar la zona lentamente para descubrirlos. Sin embargo, como persona que ha renacido, las cosas son diferentes. ¿Qué molesto? Es un Dreadmatter. Estos Dreadmatter son realmente molestos. De repente tienden a emboscadas a jugadores que pasan cerca. Tienen la habilidad de hipnotizar a los jugadores y después de hacerlo les chupan la vida. Pueden ser considerados unos de los molestos guardianes del mundo subterráneo. Esto es algo que todos los jugadores de mi vida anterior ya saben, ya que estos monstruos dieron muchos problemas a todo el mundo. Dark Lines. Dica, cuando ataques a los monstruos, debes atacar con prontitud y determinar sus puntos débiles. No puedes lanzar ataques sin ton ni son, porque eso sería una pérdida de tiempo y energía. Sin embargo, lo has hecho bastante bien para manejarlos tú sola. Te doy una puntuación de 7 por ello. Entendido. Toma en cuenta sus enseñanzas, maestro. Entenderé controlar mejor mis emociones la próxima vez. Dark Lines. Nivel desconocido. Subclase de pospromoción desconocida. Queen Kadika. Nivel desconocido. Bonificación por ascenso desconocido. El número 1 de Hevenland. Líneas oscuras inamovibles. Él llegó antes que yo. ¿Y quién es esa chica a su lado? No tengo ninguna impresión de ella. Me parece que no recuerdo a una persona así en mi vida anterior. Entonces, ¿por qué está ya aquí en esta vida? ¿Qué increíble velocidad de ataque? Si no fuera por top time, eso habría sido un golpe directo. Pensé que era un Dream Meter al que pasamos por alto. ¿Por qué andas escondidas? Casi te golpeo por error. Maestro, ¿es un amigo tuyo? ¿Qué pasa con ella? Tu siente sangre de antes ha desaparecido. ¿Un amigo? No exactamente. Es un ladrón con el que me crucé hace mucho tiempo. Si no recuerdo mal, tú eres Link C, ¿verdad? He estado escuchando bastante sobre ti estos días. Parece que tu velocidad de reacción ha mejorado mucho desde la última vez que nos vimos. No está nada mal. Han pasado tiempo. Líneas oscuras inamovibles. Por cierto, recuerdo que eres uno de los candidatos en la insignia del Glorioso. Es igual que tú, Dika. ¿Ella es? ¿Un candidato de la insignia del Glorioso? He recibido una notificación del sistema de que uno de los tres candidatos ha sido derrotado. Así que solo quedamos nosotros dos. Por favor, tenga un duelo conmigo. Inner Dika. ¿Qué está pasando? Esa sed de sangre ha vuelto. Dika, siempre ha sido una exaltada. Por favor, no le hagas caso, Link C. Está siguiendo líneas oscuras inamovibles. Y se dirige a él como maestro. ¿Son maestro y discípulo? Sin embargo, pagarás caro si te dejas engañar por su apariencia tímida. Poincadika tiene doble personalidad. En el momento en el que está en batalla, la tímida Poincadika se convierte en... La Crowley de sangre fría. Inner Dika. Tenka del puño. ¡Fuerza de la naturaleza! Esta chica como era de esperar de una discípula de líneas oscuras inamovibles y pensar que su único puñetazo tiene un poder tan atrador. Deja de esquivar o renuncias a tu candidatura por tu propio acuerdo o luchas conmigo como es debido. ¡Pfff! ¡Esta es una pelea tan aleatoria! ¡Top Time! ¡Pfff! ¡Top Time! ¡No se puede jugar a ese juego! ¡Top Time! No subestimes a ti, Kalense. Te haré saber que ella tiene una tasa de despertar del 96%. Ustedes dos deberían usar el poder de la ciña del glorioso. Me estoy deseando ver eso. ¡Cállate, viejo! No necesito el poder de la ciña del glorioso para lidiar con gente como él. La personalidad de Inner Dika. Es en serio. Ni siquiera me respeta a mí y su maestro. Ladrón. Soy más adecuada para el título del glorioso que tú. ¿96%? Tengo una tasa de despertar del 100%. Ni siquiera eres apta para ser mi objetivo. Mi objetivo es tu maestro. Líneas oscuras inamovibles. ¿Acabas de decir que tienes una tasa de despertar del 100%? Es imposible que alguien se convierta en un despertado perfecto. ¿Posible? Parece que tendremos que encontrarnos en la vida real después de salir del juego, Lince. ¿Conocernos en la vida real? ¿Por qué? Parece que hay mucho que no sabes. Llegué a esa conclusión después de descubrir la razón de eso a través de la investigación. No estoy muy seguro de cómo tú lograste conseguirlo. Pero si en realidad eres un despertado con una tasa de despertar del 100%, espero ser capaz de tener una charla contigo en la vida real. ¿Eh? ¿Dónde es en la vida real con el maestro? Estoy tan celosa. Vámonos, Dika. ¿Nos vamos? Pero nuestro duelo... Si él no está mintiendo acerca de ser un despertado perfecto, tú no tendrás ninguna oportunidad contra él, tal como estás ahora. No entiendes lo que significa ser un despertado perfecto. Ya veo. No. Me aseguraré de que tengas una muerte horrible. No digas que no te lo advertí. Bien, entonces estoy ansiosa por la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Un par de raritos. Pero al juzgar por la manera en la que se veía, no parece ser que estuviera bromeando. ¿Aún hay un montón de cosas que no sé? ¿Es acerca del despertar perfecto o algo más? Bueno, eso no importa ahora realmente. No encontraré las respuestas, incluso si me rompiera la cabeza sobre eso. Solo voy a esperar que me contacte. La cosa más importante ahora mismo es terminar lo que venía a hacer aquí. Eso fue agotador. Si la memoria no me falla, eso debería estar justo al frente. Mundo subterráneo. Ciudad Longyu. Finalmente estoy aquí. Has descubierto la ciudad Longyu. Eres la primera persona en descubrir esta ciudad. ¿Qué tan rápido? Es un forastero. En mi vida anterior, para cuando finalmente gané las calificaciones para llegar aquí, la actualización del mundo subterráneo ya había salido durante dos meses. ¿Un forastero? Para entonces, este lugar ya había sido completamente agotado de recursos por los otros jugadores. Los habitantes del mundo subterráneo tienen la animosidad natural hacia los habitantes de la superficie. Esto todavía parece ser el caso. Detente. No eres bienvenido aquí, despreciable humano. He venido en paz. Solo soy un aventurero que ha venido aquí por una misión. No me acuerdo que los guardias de aquí bloquearan a los jugadores de Procedent. ¿Es porque soy el primero en activar los eventos de esta ciudad? ¿Por qué estás aquí, habitante de la superficie? No poseemos nada que quieras. Solo soy un aventurero de la superficie. ¿Puedo saber si la ciudad Longyu se enfrenta a una dificultad que necesita encargarse? Podría ser capaz de ayudar. No necesitamos ninguna ayuda de ustedes, los humanos. Todos los humanos son hipócritas y criaturas astutas. Espera. Guardiana de la ciudad Longyu. Siba la Bruja. Nivel 70. NPC. ¿Dijiste que serías capaz de ayudar? ¿Sabes a lo que nos estamos enfrentando? Qué fanfarroneo. Estimada guardiana de la ciudad Longyu. Anciana Siba. Siéntase libre de compartir sus preocupaciones conmigo. Humano de la superficie. ¿Te crees capaz de encargarte del demonio con escamas de dragón, quien nos tiene al borde de nuestro fin? ¿Demonio con escamas de dragón? ¿No es el jefe mutante de rango soberano que solo aparecería aleatoriamente en la última parte del juego? Ese es un jefe que es enfrentado con gremios enteros. El demonio con escamas de dragón es al menos en rango soberano y su nivel no es más bajo que nivel 85. Es un monstruo especialmente que tiene un talento de elemento oscuro y malvado. A diferencia de las criaturas normales del subterráneo, no tiene miedo a hechizos elementales de fuego, sino más bien hechizos elementales sagrados. Es una criatura que ha evolucionado lo suficiente para hablar el lenguaje humano, pero es de naturaleza solitaria y se mueve por cuenta propia. Su estómago es su debilidad, pero también hay una debilidad oculta que son sus cuernos. Como sus cuernos pueden lanzar hechizos extremadamente destructivos, uno puede usar un hechizo con elemento sagrado en ellos cuando está lanzando un hechizo para causar un contraataque. Eso también es la única manera de destruir sus cuernos. Cuando eso está hecho, entrará en un estado debilitado y cualquier ataque contra él hará tres o cuatro veces más daño. Creo que incluso los habitantes del mundo subterráneo no conocen tanto acerca del demonio con escamas de dragón, tanto como yo. Ahora, estimada guardiana de la ciudad de Longyu, anciana Siva, ¿he ganado el derecho de hablar contigo? ¡Qué descubrimiento más impactante! Nunca he conocido a nadie que sepa tanto acerca del terrible demonio con escamas de dragón como tú. Te lo ruego, forastero, por favor, ayúdanos. Esta es la ventaja de haber renacido. No estoy asustado de revelar lo que conozco mientras no tenga que tratar con otro jugador. Has recibido más días de reputación con los habitantes del mundo subterráneo. Sígueme, humano. Gracias por confiar en mí. ¿Estás diciendo que este demonio con escamas de dragón de repente apareció en esta cueva cerca de la ciudad? Así es, apareció repentinamente alrededor de un mes. Está increíblemente malhumorada. De acuerdo a los habitantes que lo han visto, su estómago es muy grande. Es imposible que esté embarazada. ¿Un demonio con escamas de dragón? Si está embarazada, esto explica su comportamiento agresivo. Algunas de la lamentable gente del pueblo salieron para recolectar recursos cuando este demonio con escamas de dragón apareció de repente y se convirtieron en charcos de sangre. Si se niega a salir de la cueva, los moradores de la ciudad de Longyu podrían necesitar reubicarse por el bien de nuestra propia seguridad. No sé qué tipo de habilidades tienes, pero si realmente puedes ayudarnos a resolver este problema, te lo agradeceré en nombre de todos en la ciudad. ¿No ha visto una misión? ¿Aceptas la misión de la bruja Siva? Nunca he escuchado de tal misión en mi vida pasada. ¿Podría ser una misión única? La cueva está justo al frente. La niebla frente a mí. Ha desaparecido. ¿Esta cueva ha estado aquí todo este tiempo? Podría ser. Puede que no necesite recordarte del nuevo, lo terrorífico que es ese demonio con escamas, pero tú pareces ser diferente del otro aventurero. Sea cual sea su nivel o poder de ataque, probablemente me haría cenizas con un solo aliento demoníaco de la mujer demonio con escamas de dragón embarazada. Pero viendo que tu estómago ya era así de grande desde hace un mes, creo que podría tener una forma de lidiar contigo. Los monstruos de esta cueva probablemente sean todos de un nivel superior al mío, así que no puedo permitirme bajar la guardia. Primero tendré que evitar tener enfrentamientos directos con alguno de ellos, no sea que atraiga la atención de aún más monstruos. Esta cueva es demasiado grande. Parece que tendré que esforzarme un poco para localizar al demonio con escamas de dragón. La visibilidad es baja, pero estaría atrayendo a los monstruos hacia mí sin siendo una antorcha. Tendré que confiar en mis sentidos y explorar lentamente. Me pregunto si la persona que desencadenó esta misión única en mi vida anterior consiguió completarla. Yo no viniera aquí sin estar preparado, sería difícil incluso encontrar al demonio con escamas de dragón en primer lugar. Eso es. Destripador de caras, nivel 72 Un destripador de caras. Si te matan, usarían las doces de sus alas para arrancarte la piel de la cara, haciendo que sufras un debuff de resistencia al daño físico y mágico, menos 15 tras spawner. Poción de invisibilidad superior. La forma más segura de enfrentar a estos monstruos es evitar alarmarlos en la medida de lo posible. Usar ataques de distancia como hechizos o habilidades de tiro con arco hasta que mueran es la estrategia más segura. Sin embargo, la ruta está bloqueada, no tengo otra opción. En realidad estoy bajo nivel para ese lugar, así que mi daño no es suficiente para asesinarlo. Tendré que ir a matar. Manifestación elemental. ¡Rayo! Desengánchate rápidamente y luego hasta invisible. Por suerte, estos monstruos no tienen una habilidad pasiva de alarma. Parece que ningún otro monstruo ha sido alarmado. Invisibilidad. Duración restante, 60 segundos. Entonces, con una poción de invisibilidad superior, seguiría siendo fácilmente detectable en un lugar donde hay tantos monstruos de nivel superior al mío. Tengo que tener cuidado. Nivel 74 75 76 Menos mal que he comprado suficientes objetos en este viaje al mundo subterráneo. Gracias a eso, soy capaz de afrontar la exploración de un lugar para el que estoy por debajo de mi nivel. Esto es realmente agotador. Pero parece que ya casi llego. Parece que tenía razón. Ya ha puesto un huevo. Y ese huevo está bajo protección. La posición del huevo. Esto no me augura nada bueno. Había una aura intensa desde que entré a la mazmorra hasta ahora. Parece creada por el deseo de una madre que intenta proteger su huevo. Es un poco realista enfrentarse a un jefe de este nivel cara a cara. En mi vida pasada, el jefe y el portal de esta mazmorra no estaban aquí. Quizás hayan aparecido aquí específicamente para esta misión única. Recuerdo que había una mecánica especial para esta mazmorra en los primeros tiempos. Era una ruta a la que los jugadores podrían retirarse. Quizás por la preocupación de que el nuevo jefe fuera demasiado difícil de afrontar. Lo que provocaría la frecuente desaparición de las partidas de exploración. Se creó un atajo que llevaba al cementerio para reducir el tiempo que tardaban los equipos en volver corriendo después de ser respawnado. Después de todo, hay demasiados monstruos de alto nivel a lo largo del camino. Sin embargo, esta ruta fue eliminada después de un tiempo en el nuevo parche. Ocultación del conquistador. Ahora puedo hacer un buen uso de esta ruta. Apilaré el sigilo con ocultación del conquistador y poción de invisibilidad superior para acercarme al demonio con escamas de dragón. El efecto de invisibilidad de ocultación del conquistador cuando se trata del monstruo de nivel superior no es muy eficaz. Sin embargo, solo para estar seguros. Sedante potente. Usaré un sedante potente y todo debería ir bien. Mi objetivo eres tú, huevo demoníaco. Eres la verdadera clave para el éxito de esta misión. ¡Camallero del glorioso, detente! ¡Humano! ¿Cómo te atreves a llevarte a mi hijo? Demonio con escamas de dragón, nivel 86. Ni siquiera el potente sedante funcionó. ¿Es este el poder del amor de una madre por su hijo? No me lo esperaba. Lo siento, solo estoy haciendo esto para completar una misión. ¡Llama negra meteórica! ¡El milagro de este jefe es demasiado intenso! Debe ser por este huevo. Todavía queda bastante para llegar al final de este camino. ¡Aquí está sea un camino de un solo sentido como este! ¡Soy tan bueno como un pato sentado! ¡Ladrón, cucaracha! Está protegiendo el huevo. ¡Qué buena madre! Entonces, no me culpes para aprovecharme de esto. Cementerio de mazmorras. ¡Maldito humano! ¡Vas allá de intimidaciones! ¡Acércate a mí si te atreves! Había planeado usar el huevo para atraer al demonio con escamas de dragón fuera de la cueva. Y luego perseguirlo lejos de los alrededores de la ciudad de Longyu para cumplir la misión de Siba. Pero no esperaba que este huevo fuera tan útil. El demonio con escamas de dragón de esta misión única es mucho más fuerte que los que me he encontrado en las mazmorras de mi vida anterior. Si no fuera por el huevo, habría muerto incontables veces en este pasadizo hace un momento. Esa es la producción de daño de un jefe de incursión de gremio para ti. Pero ahora que tengo este huevo como escudo, ya no se atreve a usar ataques a distancia de alto daño contra mí. Un jefe súper poderoso. La configuración que hace que priorice la seguridad de su huevo. Supongo que este es el encanto de una búsqueda única de Heavenland. Ahora que estoy en el cementerio, hay demasiados monstruos en el camino de vuelta a la entrada de la cueva. Sería realmente difícil atraer a un demonio con escamas de dragón fuera de la cueva. Pero mientras puedo evitar los ataques de cuerpo a cuerpo del demonio con escamas de dragón y lidiar con los monstruos, tengo una idea. No. Es lo único que puedo hacer. Tendré que intentarlo. Me han rodeado. No tengo otra opción más que usar una sola daga con mi mano libre. Y darlo todo. Top time. Solo ha sido un leve rasguño, pero he perdido la mitad de mi vida. Sí, es el peligro de enfrentarse a una mazmorra para la que no tienes nivel. Parece que tendré que esforzarme para subir mi top time a otro nivel. Parece que todos los monstruos se han reunido aquí. Eso, vengan a por mí. Y el huevo es tuyo. No le hagas daño a mi hijo. Qué miedo. Como esperaba. La turba se ha ido de golpe. Mierda, es rápida. Si me va a enfrentar de frente por el huevo. Mis posibilidades de ganar son nulas. Maestro, ahora es tu oportunidad ¿Caballero del Glorioso? No recuerdo haber dado ninguna orden Entonces, ¿cómo hizo el caballero? Ni sueñes con dar a mi maestro ¡Muere! El caballero del Glorioso ha muerto Antes de que reviva, no podrás invocarlo de nuevo Gracias, caballero del Glorioso No desperdiciaré la oportunidad que has creado para mí Mi entrada de la cueva El humano Es el demonio con escamas de dragón Hey, arregla tus cuentas con la persona correcta Estoy aquí Humano despreciable Devuélveme a mi hijo Gasté mucho esfuerzo para tener esto en mis manos De ninguna manera lo devolveré De ahora en adelante, este huevo es mío Enhorabuena, has abandonado el rango de ataque del demonio con escamas de dragón Finalmente me lo quité de encima Todo gracias a este acantilado El jefe era realmente persistente Me persiguió desde el desierto hasta el oasis Tal es el poder del amor de una madre Enhorabuena por completar la misión de Siba La bruja de la ciudad Longyu Por completar una misión por encima de tu nivel Tu recompensa de experiencia se duplicará Tras ganar el respeto y el reconocimiento de los habitantes de la ciudad Longyu Tendrás acceso a más misiones y a la función de comercio local La recompensa de experiencia y estas otras ventajas son bastante agradables Pero lo más valioso es este huevo demoníaco Felicitaciones por obtener el huevo del demonio con escamas de dragón Puedes preguntar a Siba la bruja por más información relacionada Debo informar de la finalización de la misión Lo dejaré de lado por ahora Este lugar Hay algo en este lugar Recuerdo haber sido atraído a esta zona por algún tipo de olor cuando huía Debe ser el aroma de las flores Nivel 90 ¿Un monstruo humanoide de nivel 90? ¿Es un monstruo salvaje o...? Yo y mi mala suerte Acababa de conseguir perder el demonio de escamas de dragón Y ahora me topo con un enemigo de ese venjante nivel Espera, solo aparece el nivel pero no su nombre Esto es realmente extraño ¿En un lugar como este tiene algún tipo de pista? ¿Qué es esto? En realidad tiene un título ¿Protectora del altar de los mercenarios no muertos? ¿Ese nombre? Recuerdo que es ¡Ella es muy rápida! ¡Pfff! ¡Top Time! ¿Ah? ¿Ah? No esperaba encontrarme con un aventurero blandiendo esas dagas Ahora lo recuerdo Estas dagas mías se llaman Cuchillo del hueso del mecenario no muerto Durante muchos años ninguna raza de la superficie ha puesto un pie en estos terrenos sagrados Creo que tu llegada debe ser una llamada del destino Portador del cuchillo del hueso del mecenario no muerto Este es el final del río de sangre Altar de los no muertos Como eres el elegido por el altar Te guiaré para que te ofrezcas en sacrificio ¿Sacrificio? ¿Me está diciendo que muera? ¿Qué demonios? No voy a dejar que me sacrifiquen así como así, ¿verdad? Puedes alcanzar las profundidades del altar con tu daga Es verdad ¿La interfaz cambió? El panel de descripción del cuchillo de hueso del mecenario no muerto Ahora tiene las runas de guía del río sangriento Así que esta es la sección interior del altar ¿Puedo preguntar qué es exactamente ese sacrificio del que hablas? ¿Qué significado tiene? Aún no estás capacitado para conocer los detalles del sacrificio No averiguaras, si estás dispuesto a aceptar la prueba del altar Ofrece tu sacrificio En realidad, no me van a sacrificar, ¿verdad? Me costó mucho llegar al mundo subterráneo Realmente apestaría si solo muriera así Aventurero humano del mundo subterráneo Como portador del cuchillo de hueso del mecenario no muerto Tienes derecho a ofrecer sacrificios ¿Ofecerás un sacrificio? ¿Y si digo que no? No conozco los detalles del sacrificio Así que es demasiado arriesgado Si es un debuff permanente, estoy jodido Si te niegas, el protector te reclamará las dagas Y te quitará el derecho a ofrecer el sacrificio ¿Luchar contra un protector de nivel 90 en mi nivel actual? Además, ni siquiera sé nada de ella Eso significa la muerte Esto es más bien una misión forzada ¡Maldición! Bueno, adelante Déjame ver qué es este sacrificio tuyo Valiente aventurero humano Has accedido a ofrecer un sacrificio Este será tu mayor honor Dentro de un mes Tendrás que ofrecer un corazón de tipo dragón de rango soberano Un corazón de tipo demonio de rango soberano Y un corazón de tipo humano de rango soberano Los tres corazones tienen que ser al menos de nivel 85 ¿Tres corazones de tres razas diferentes de rango soberano? No solo deben ser de nivel 85 superior Sino que tengo que ofrecer todo eso en el plazo de un mes El altar ancestral te ha otorgado tu misión Por favor, completala en el tiempo dado Si no lo haces, todas tus estadísticas se reducirán a la mitad Y ya no tendrás derecho a poseer estas dagas ¿Todas mis estadísticas reducidas a la mitad? Esto es demasiado duro Por el contrario Si ofreces los corazones dentro del tiempo dado Tus dagas se elevarán al grado legendario El corazón de tres especies específicas de rango soberano Tengo que prepararme a fondo para esto La cuenta atrás ha comenzado Te deseo éxito aventurero humano Disculpe, por casualidad ¿Eres un humano de rango soberano? Tengo sangre de demonio y de humano Ah, ya veo No puedo permitirme cometer ningún error Después de todo, es un oponente de rango soberano de nivel 90 Volvamos a la ciudad de Longyu Para recoger mis recompensas de la misión anterior En cuanto a esta misión, tendré que hacerlo paso a paso No puedo ponerme ansioso y apresurarme No sería bueno subestimar a estos jefes de rango soberano Que están diseñados para que los deon frente en gremios enteros No estoy seguro de poder hacerlo solo con mi nivel actual Es hora de movilizar a penumbra Primero tendré que hacer un viaje a la biblioteca Puede que allí pueda seleccionar algunos objetivos Y bueno, ahora sí, le voy a dejar por aquí Nos tocará el capítulo 164 Y ya saben, denle like, suscríbanse Y eso está por ahora Bye